Nuestro proyecto empresarial consiste en el cultivo de aloe vera y a partir de la soja en la elaboración de diferentes productos. En la incubadora estamos intentando revalorizar los subproductos obtenidos tanto en el cultivo como en el proceso de elaboración. Decidimos presentarnos a la incubadora porque generamos una serie de residuos y nuestro compromiso medioambiental es muy alto. El poder reducirlos y no solo eso sino valorizarlos y poder obtener una rentabilidad nos parece muy importante. Para nosotros formar parte de la incubadora está siendo muy positivo. Contar con el respaldo de todo el personal técnico de allí nos da muchísima tranquilidad y además su compromiso con la empresa y con los proyectos es muy alto. En nuestro caso, que es un producto muy novedoso y también el proceso y hay una fuerte componente de investigación, la incubadora nos ha ayudado a profundizar mucho más en las propiedades de nuestro producto, de la aloe vera. El apoyo de Extremadura en la investigación y en la mejora de la economía circular ayuda a las empresas que tenemos ciertas iniciativas a poder llevarlas a cabo. Animo a las empresas a participar en la incubadora porque pueden tener a su disposición un montón de medios técnicos y además el apoyo de todos los científicos que allí hay que siempre están buscando soluciones y aportando ideas. ¡Gracias!